¡Hola mis amigas! ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la cocina de Lety. Sí, mis linduras, una vez más aquí en mi cocina. Lista estoy para prepararles otra deliciosa receta para estas fiestas que se aproximan, para Navidad, para Año Nuevo, para lo que tú decidas hacerte esta riquísima ensalada de cheesecake. Sí, señores, una ensalada de frutas de cheesecake. ¿Qué? ¿Qué? Sí, amigas, una ensalada de frutas de cheesecake. Deliciosa, estilo Hawaiian. Esta receta yo la probé cuando estuve de visita en Hawái y me llamó mucho la atención, amigas. El ingrediente principal, por supuesto, era la piña, porque ahí la piña crece en todos lugares. Así es que, amigas, ya regreso contigo para mostrarte cuáles ingredientes son para esta riquísima receta. ¡Bye, bye! Pues, miren, amigas, aquí tenemos todos los ingredientes para esta riquísima receta. Y vamos a empezar con lo que vienen siendo pasas, ¿verdad? La cantidad, ustedes deciden qué cantidad le quieren poner, ¿ok? Yo en este caso le voy a poner poquitas. Son como unas 5 cucharadas de azúcar, también a su gusto, ¿ok? Vamos a usar fresas, vamos a usar kiwis, que los vamos a pelar todo esto, dos mangos. Vamos a usar mangarinitas de estas chiquitas y también las vamos a pelar. Vamos a usar un poquito de French Vanilla, de crema de French Vanilla, que es para su café. Ya van a ver qué delicioso. Esa también va a ser como una media tacita y una taza completa de lo que le llaman cream and cheese, ¿verdad? Que ahí ustedes lo pueden ver, ahí se los estoy enseñando. Y también lo que viene siendo piña. Piña, este, puede ser piña fresca o piña en lata, la que ustedes gusten, ¿ok? En este caso a mí fui a mi mercado y se me olvidó completamente la piña. Entonces aquí la vamos a hacer, vamos a lavar toda nuestra fruta y vamos a empezarla a picar. Pero hasta aquí, esto es todo lo que necesitas para esta deliciosa receta. Ok, amigas, aquí ya estamos pelando toda nuestra fruta que vamos a usar para esta ensalada. El kiwi, bien peladito, así. Y vamos a continuar con el quesillo. Así. Pues ok, amigas, miren, aquí estamos. Estoy cortando las, la mangarinita chiquita. La estoy cortando así en mitad nada más para que no salgan los pedazos grandes. Esta es chiquita, o sea que esa es su elección. Si ustedes quieren los pedazos grandes, pues adelante. Ok, acuérdense que yo solamente les doy la idea. Y al final, pues ustedes lo van a hacer como ustedes gusten, ¿no? Si ustedes quieren ponerlo todo, pues adelante. Miren, amigas, también estoy picando ya mi kiwi, ¿verdad? En cuadritos, a su gusto, a la medida que ustedes gusten. Ok. Pues miren, amigas, seguimos, seguimos en nuestra picadera. Ahora tenemos nuestras fresas aquí, cortenlas a su gusto. ¡Gracias! 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 Ok, amigas, pues miren, aquí ya tengo, aquí ya tengo todo picadito. Y lo que vamos a hacer es, vamos a revolver todo esto. Todas las frutas, le voy a poner las, lo que vienen siendo las pasas, también. Y le vamos a poner también la piña. La piña puede ser fresca o así como yo la puse en, en cómo se llama, en cuadritos. Esto ya es a su gusto de ustedes, ¿ok? Hasta aquí, amigas, ya está todo listo. Solo que vamos a hacer es nada más, este, a incorporar toda nuestra fruta con tan pocos ingredientes, amigas, y tan deliciosa que les va a quedar. Así es que ahorita ya regreso con ustedes para empezar a hacer nuestra deliciosa crema. Miren nomás, qué hermosa. ¿Qué les parece, eh? Ok, amigas, pues miren, aquí ya vamos a empezar en un bowl a agregar lo que viene siendo nuestro queso crema. Así como ustedes lo miran, todo. Está bien aguadito porque lo he dejado casi toda la mañana afuera para que se vea más fácil a la hora de empezar esto, a batirlo completamente. Así. Y vamos a empezar a ponerle la azúcar, ¿ok? Así. Nomás le puse la mitad de azúcar porque quiero ir chequeando las cantidades hasta donde llega lo que yo quiero. Aquí tengo media tacita de lo que viene siendo nuestra crema para café, ¿ok? Que viene siendo la French Vanilla. Entonces se la voy a poner aquí. Y vamos a empezar a batir. Todo esto la queremos bien cremosita como si fuera a ser para un pastel, amigas. Aquí es donde yo quiero que ustedes lo prueben. Lo prueben. Mmm. Si de azúcar está bien para ustedes, ya está. Para mí, miren, les voy a enseñar. Fueron como cinco cucharadas y nada más usé, vine usando como unas tres cucharadas nada más de azúcar. ¿Ok? La consistencia que yo quiero es aproximadamente así de esta manera. Pero si ustedes la quieren más, un poquito más espesa, menos espesa. ¿Ok? Tampoco la queremos caldudas, amigas. ¿Ok? No. Esto no debe de ser caldudo. Solo que yo voy a poner es que le voy a poner del mismo dulce de Aníbal. Le voy a poner unas tres cucharaditas nada más. Dos. Tres. Y esto es todo. Lo regresamos. Lo vamos a batir bien batidito y ya debe de estar. Miren, amigas. Hasta aquí quiero enseñarles algo, miren. A ver, déjenme enseñarles algo aquí. A ver, déjenme poner esto aquí. Que no se me vaya a caer. Y miren cómo se, cómo se, qué bonito se alzó esto. Como si fuera para un pastel. Miren qué bonito. Qué bonita consistencia tiene. ¿Ven? Así es como debe de quedar. Ahora, si ustedes la van a poner y la van a alzar. Como aquí en dos días va a ser Thanksgiving. Hoy estamos a Marte 21. Entonces, este, mis nietas quieren que la alce yo esta fruta para el día del cena. Entonces, si ustedes quieren, la pueden hacer un poquito más, menos espesa. Para cuando ustedes la pongan en su hielera, se va a espesar un poco más. So, la otra opción, si ustedes la quieren menos espesa, lo que pueden hacer es ponerle un poquito más de leche de esta. ¿Ok? Nada más, un poquito más y ya debe de estar. So, hasta aquí, amigas. Miren, esto es lo que vamos a hacer en nuestra fruta. Hasta aquí. A ver, vamos a ponerle. Vamos a ver dónde está mi espátula. Hasta aquí, amigas. Vamos a poner toda nuestra crema. Aquí. Uy, esta ensalada, amigas, les va a encantar. Déjenme decirles que cuando la por primera vez se la presenté a mi familia. Uy, ya me embarré hasta el pecho, amigas. Miren. Ya me embarré toda. Ya me salpiqué. Eso me pasa por no usar mandil. Pero bueno, las mujeres que nos gusta la cocina, ya sabemos que esto es parte del show. Así es que no hay ningún problema. Esto es parte del show. Así es que miren, amigas. Qué delicioso está esto. Y le vamos a quitar todo lo más que pueda. Mis nietas, aquí quieren que les dé este bowl. Me están diciendo que... Que les deje calle el bowl para allá para que todas metan dedo. ¿Cuántas de ustedes se acuerdan de esto cuando nuestras madres hacían algo que nosotras? Mira, sopa. Entonces, sí, amigas. Ahora sí vamos a empezar a batirlo. Para arriba y para abajo. Miren. Miren, amigas. Miren, amigas. Miren. Cheesecake salad. Ensalada de cheesecake. Miren qué deliciosa quedó, amigas. ¿Qué les parece a ustedes, eh? Lista para probar. ¿Quién la quiere probar, eh? Mmm. Miren, amigas. Aquí tengo unas hojitas de hierbabuena. De mint. ¿Verdad? Lo que le llamamos en inglés. Y la voy a picar así, bien picadita. En pedacitos bien chiquititos. Porque esto me nos va a dar un sabor, amigas. Deliciosa. Déjenme decirles que esto es un condimento esencial para esta receta. Y esto no se los puse al principio, perdón. Pero sí, si no tienen menta, igualmente, amigas. ¿Ok? No se preocupen. Si no tienen la hierbabuena, está bien. Pero si la tienen, bueno, yo les sugiero que se la pongan aquí a nuestra ensalada. Así, como ustedes están viendo aquí. Así, de esta manera. Y ya nada más la vamos a revolver un poco más. Así. Y ya está. Ahora sí la vamos a tapar completamente. Simplemente la vamos a tapar con papel, con este, con plástico. Para que esto se vaya a nuestra, ahora sí, a nuestra hielera. ¿Ok? Ya estoy lista para probar esta deliciosa cheesecake salad. Ensalada de cheesecake. Déjenme decirles que esto les va a encantar. Segura que de estas recetas ustedes van a poder hacer miles de recetas. Porque le vas a poder agregar, a quitar lo que tú quieras. Menos te atrevas a ponerle sandía. Porque eso se te hace una aguadera que no te va a servir. Ni melón, ni sandía. Pero de ahí para atrás todo está, amigas. Miren nomás. Arrímate. Get close. Look here, amigas. Amigas, qué deliciosa. Miren nomás. Look. Mmm. Ah. Mmm. Hombre, amigas. Ay, yo les tengo otra receta ahí, amigas. Deliciosa. Mmm. Mmm. Deliciosa. Mmm. Amigas, si te gusta mi receta, te invito a que visites mi canal. Si te gusta alguna de mis recetas, esta o cualquiera de otras, me regales un like y visita mis otros canales en Facebook, en Instagram, como La Cocina de Leti. Y mi otro blog que está todavía en concurso. El concurso se acaba el 5 de diciembre en La Cocina de Leti Blacks. Donde vas a tener la oportunidad de ganarte, no uno, no dos, tres regalos voy a regalar en mi otro canal. Así es que, corran, porque el 5 de diciembre se termina. Así es que, bye, bye. 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 Gracias por ver el video.